Nos fija como toda esa nostalgia mañana de noviembre, mañana de invierno, hace más de 20 años, como ese ambiente acogedor y ese recuerdo hermoso que nos va a presentar tu Macapote en esta historia. ¿Qué más lectores? Volvió la Navidad, es Diciembre, otra vez esta época donde hacemos cosas que no hacemos en el resto del año, solo porque es Navidad, vamos a casas de familiares a los que nos vamos en todo el año, los vemos, nos abrazamos con ellos, hablamos con ellos, vemos amigos que tampoco habíamos visto mucho en todo el año, comemos cosas que no habíamos comido en todo el año, natillas, puñuelos, hojuelas, todas estas cosas deliciosas que hacemos en estas épocas y también, sobre todo si somos lectores, leemos libros que solo leemos en esta época, como por ejemplo Canción de Navidad de Charles Dickens, esta maravillosa historia tan linda de la que hice un video por aquí hace un año cuando tenía el pelo mono, vaya galo, si no me vieron con el pelo mono y esta historia hermosa que traigo hoy, una historia que leo cada año del escritor estadounidense Truman Capote que es hermosa, me encanta y vamos a ver hoy de qué se trata. Un recuerdo de Navidad es un cuento, una historia pequeña, aproximadamente 15 páginas, donde Truman Capote nos cuenta la historia de Buddy y su prima anciana lejana, con la que convive con su perrito Queenie en una cabaña cerca de un bosque, en un pueblo en Estados Unidos, una mañana de noviembre cuando se acerca la Navidad y hacen esta maravillosa tradición que tienen de hacer tartas de frutas con el dinero que recorren durante todo el año para sus amigos y familiares. Esta sencilla ocasión de una tradición navideña se convierte para Capote en una oportunidad para rememorarnos los sabores, los olores, los lugares, las texturas de la Navidad en una narración muy sencilla contada por Buddy que es un niño, entonces nos lleva como con esta inocencia y estos recuerdos de niño a la nostalgia de la Navidad, de todos sus sentimientos que nos salen y una historia con unos personajes encantadores, muy hermosos y con elementos demasiado conmovedores, perfectos para esta época de Navidad. No les voy a contar mucho de la historia porque es un cuento corto, pero sí les puedo decir que me lo leo cada año y cada año me encanta leerlo y este año por ejemplo casi lloro al final, no les voy a contar, pero léanselo que es maravilloso. Ese cuento está en varias antologías de cuentos de Truman Capote y está en el blog del Estante Literario, así que ahí está el link para que se leen el cuento y también lean la reseña muchísimo más completa como siempre en el canal. Como dice Terry Eagleton en su libro Cómo leer literatura, los comienzos son parte esencial de las buenas historias y Truman Capote lo sabe, este gran escritor nos trae con esta historia un comienzo memorable, maravilloso, delicioso, que fija el tono de esta historia con esta frase inicial. Imaginen una mañana de finales de noviembre, una mañana de comienzos de invierno hace más de 20 años. Nos fija como toda esa nostalgia mañana de noviembre, mañana de invierno, hace más de 20 años, como ese ambiente acogedor y ese recuerdo hermoso que nos va a presentar Truman Capote en esta historia. Bueno señores, eso es todo con esta corta pero hermosa narración que nos trae Truman Capote, un escritor sobre todo reconocido por Desayuno en Tiffany's y a sangre fría, libros que le valieron su prestigio literario pero que con esta pequeña historia nos trae toda su calidad narrativa y toda esta evocación de esta época tan hermosa que es la Navidad. Como ya lo dije hay algo que me conecta mucho con esta historia porque cada vez que la leo recuerdo a mi abuela que cuando éramos chiquitos nos hacía a mis primos y a mi Májar es delicioso. Recuerdo un Arequipe también conocido como Dulce de Leche que nos hacía delicioso en estas vacaciones de diciembre que tenía una costra durita y crocante, deliciosa. Me encanta, me encanta recordar eso, me encanta recordar a mi abuela con esta historia. Así que váyanse de inmediato a leer un recuerdo navideño de Truman Capote que está todo ahí, la reseña, el cuento, todo en la página oficial del estante literario. Recuerden además que están las redes sociales del canal para que vayan y vean todo el contenido que hay en todo el ecosistema del estante literario. Cuéntenme ustedes lectores que recuerdos así hermosos tienen de sus navidades de niños, alguna persona, algún familiar, algún sabor, algún juguete que les hayan dado y que recuerden así como con especial cariño de esas épocas navideñas. También cuéntenme si tienen alguna lectura así navideña que hagan todos los años que los están leyendo en todos los comentarios.